¡Hola, hola a todos y a todas! Gracias por estar aquí, mi nombre es Lupita Ríos y hoy les tengo el video de mi cuidado de la piel, mis cuidados de la piel. Voy a estar hablándoles sobre los productos que utilizo y la rutina que llevo todas las noches. Lo primero que hago es desmaquillarme, ya sea con una toallita desmaquillante. Algo que he estado utilizando muchísimo estos días y me ha estado encantando es el agua micelar. Trato de aplicar un poquito en un redondito de algodón y con eso me desmaquillo. Yo casi por lo regular utilizo bastantes, algunos 4 o 3 dependiendo el maquillaje que tan cargado lo traiga ese día. Ya cuando siento que mi piel está completamente limpia, se supone que con esta agua te puedes dormir así, no necesitas enjuagar. En la botella del agua micelar dice que ya no es necesario enjuagarte o lavarte la cara, pero yo en lo personal siempre trato de hacerlo porque si no me lavo bien mi cara o no me limpio a profundidad, me comienzan a salir granitos y espinillas así que trato de seguir un régimen, una rutina para así tener mi piel más libre de acné y libre de manchas. Ahora lo que voy a hacer es lavar mi cara con este cepillito de Vanity Planner y un jabón que en este momento estoy utilizando el de Avino, que es muy suavecito, huele suave, me gusta como deja la piel como hidratada. La única cosita que no me gusta de este jabón es que no hace tanta espuma, aunque no tiene nada que ver, pero yo siento que si hace mucha espuma está limpiando mejor por alguna razón. Este cepillito se los recomiendo, tiene muchísimas funciones, lo podemos utilizar para exfoliar nuestra cara, para lavar nuestra cara. En este set de este cepillo también trae una cabecilla que es de piedra Pomex, que a lo mejor ya muchas de ustedes la conocen, que es muy utilizada para exfoliar o suavizar los pies, la puedes utilizar para eso y dejar esa cabecilla especialmente para los pies, para los codos, para las rodillas, para áreas más duras y más secas en tu piel, en tu cuerpo, que este cepillito te puede ayudar. También viene con un cepillo más grande, que es este que tengo aquí, porque puedo exfoliar mi cuerpo. Y no nada más ayuda a exfoliar, sino también me ayuda a la circulación de mi cuerpo para que no me vayan a salir estrías, para que no salga celulitis, todo eso para que circule mejor la sangre en tu cuerpo. Puedes utilizarla en tus caderas, en tu pancita, en tus piernas, en tus brazos, en todo, todo tu cuerpo. Y es más fácil de utilizarse porque está bastante grande. Este es lo que me tiene más que nada enamorada, me encanta. Y es muy, muy relajante hacerlo durante la ducha y puedes utilizar un jabón normal, un jabón líquido y te tallas todo tu cuerpo y queda la piel súper, súper suavecita. Pero hablando de los cuidados del rostro, el cepillito o la cabecilla que ayuda a limpiar o a exfoliar nuestro rostro, que son dos diferentes, me gusta porque ayudan a sacar todo lo que está metido en nuestros poros. Puedes utilizarla todos los días, es muy suave con tu piel o si eres de piel sensible, también lo puedes utilizar. Es muy suavecito, no creas que es un cepillo muy tosco. Yo lo utilizo en todo mi rostro pero trato de enfocarme más en esta área que es donde por lo regular tenemos más problemas, ya sea poros abiertos o puntos negros en la nariz o donde tú sientas que necesitas un poquito de ayuda extra. Por si ustedes están interesadas en este cepillo les voy a dejar el enlace abajo y también tenemos un código de descuento, aquí se los voy a dejar por si gustan aplicarlo, se van a estar ahorrando una gran cantidad de dinero. Abajo les voy a dejar el enlace por si gustan y el cupón de descuento también en la caja de descripción. Algo que no quiero que se me pase mencionar es de que este cepillito lo puedes utilizar durante la ducha, esa prueba de agua no le va a pasar nada, así que con toda confianza puedes meterte a la regadera con este cepillo. Enseguida cuando acabé de lavar mi cara simplemente la seco y aplico un toner, que no todos los días lo aplico pero algunos días sí trato de refrescar y de tonificar mi piel. Este es muy económico, es de Walmart de la marca Equate que es parecido al de Clean & Clear pero un poquito más económico. De igual manera he utilizado los dos y los dos me gustan bastante. Para los días que tengo granos y espinillas como en este caso y de hecho hasta quise grabar ese video específicamente. Para los días que tengo granitos o espinillas especialmente quise grabar este video para que vieran el producto que yo utilizo y he estado enamorada de estas toallitas de Claracil que te ayudan a muchísimas cosas, por ejemplo te ayuda a desbloquear los poros, a reducir el tamaño de las espinillas, a eliminar el exceso de aceite, a eliminar marcas de acné, a eliminar puntos negros, son 5 pasos en uno. Y yo tomo una toallita de estas y simplemente la dejo ahí unos segunditos en el área afectada. Del otro lado igual y les juro que al siguiente día amanecí sin nada de espinillas, sin ningún granito. Esto es un milagro, me encanta utilizarlo. De verdad que este producto también se los recomiendo, yo lo compro en Walmart. Es muy económico, como 3 o 4 dólares y dura bastante tiempo. Estos los puedes utilizar en toda la cara pero yo casi por lo regular solamente lo utilizo donde tengo problemitas en esas espinillas. Eso es todo lo que hago, ahora simplemente aplico crema y últimamente he estado utilizando estas dos cremas de Stee Lauder que tengo una para el contorno de ojos y tengo otra para el resto de la piel. La verdad sí he notado diferencia desde que uso estas cremas. Y para alguien que utiliza mucho maquillaje o estás expuesta al sol o que tú sientes que tu piel necesita ese empujoncito, es muy importante tomar ciertos pasos o dedicarle cierto tiempo a tu piel ya que la piel es agradecida y si tú la tratas bien se va a notar. Como yo en ocasiones, ejemplo hoy que aplico bastante maquillaje, quiero asegurarme de retirar cada partícula de maquillaje y darle algo a mi piel para que se refresque, para que se sienta cómoda, para que descanse. Así que trato de seguir estos pasos. A lo mejor no todas las noches, hay días que simplemente utilizo una toallita desmaquillante y es todo, pero al siguiente día pago las consecuencias con un granito. Así que trato de hacer estos pasos todos, todos los días para así tratar de que mi piel se vea un poquito mejor y que no se vean marcas de acné. También quiero mencionarles estos productos que utilizo para exfoliar mi piel. De vez en cuando tengo este de Dr. Brown que me encanta, que llegó en la BoxyCharm, que si tampoco tiene la BoxyCharm, abajo les dejo el enlace. Me encanta demasiado este exfoliante o microdermabrasión. Este producto lo utilizo solamente una vez a la semana, mientras me estoy bañando por los regulares cuando lo utilizo. Tomo un poquito de producto y exfolio o al lado con la microdermabrasión en mi piel y me enjuago y listo. Ya cuando salgo de la ducha, me pongo mi crema otra vez y como nueva. También quiero recomendarles este otro producto que es un exfoliante, que es de la marca Saint Eves, que lo puedes comprar en Walmart. Y este también trato de utilizarlo una vez o dos veces a la semana, dependiendo cómo sienta mi piel, pero por lo regular utilizo solamente una vez a la semana cada uno de ellos. Trato de rotarme y no de utilizar el mismo siempre, ya que tienen diferentes efectos. Otro de mis productos favoritos de microdermabrasión que ya tengo muchísimo tiempo utilizándolo, es este de Mary Kay. Y este también trato de utilizarlo una vez a la semana, pero ya sea este o este, no los dos juntos, porque es demasiado tu piel, quieres darle tiempo para que descanse. Entonces, son productos que utilizo, que me gustan, que quiero compartir con ustedes, pero no los utilizo juntos, ¿saben? Ya sea que utilizo unos u otros, algo que me gusta hacer de vez en cuando es aplicar un poquito de aceite en lo que es el cuello, ya que en ocasiones olvidamos que es una parte importante también de nuestra piel. Al paso de los años también en el cuello se van a notar marcas, arrugas y todo eso, entonces queremos evitar. De protector solar no tengo ningún favorito ahorita, no soy una persona que se la pasa mucho en el sol, sinceramente no sabría qué protector solar recomendarles, pero algo que hago todo el tiempo si voy a estar afuera o siento que me voy a exponer al sol, es utilizar una gorra, una cachucha y tratar de cuidarme del sol lo más que pueda. Tomar mucha agua también nos ayuda bastante, o los alimentos que estamos tomando, comiendo, así que tenemos que tomar mucho en cuenta. Si eres alguien que sufre de acné, yo lo que te recomendaría es cortar un poquito con todo lo que sea lactosa, ya sea leche, yogures, queso, todo eso, bájale un poquito y vas a notar que tu piel se esclarece, se va a limpiar de todas esas impurezas, hidratarla ya sea con cremas, aceites, vitamina E, aceite de coco, cualquier aceite que tengas a la mano, yo lo utilizo de vez en cuando una vez a la semana, me gusta aplicarme aceite, una capa bastante gruesita de aceite y me voy a dormir. Y al día siguiente amanece mi cara muy suavecita y eso me encanta. Ojalá les haya gustado este video, muchas gracias, no olviden checar la caja de descripción y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.